La adorable pequeña tiene más seguidores que muchos famosos Luna, la pequeña hija de Simena Duque ya cumplió un año y en casa todo es felicidad y gozo. La actriz colombiana está radiante con su bebé que es una verdadera estrella de las redes sociales. Luna Adkins tiene su propia cuenta de Instagram, manejada por la actriz colombiana, donde aglomera a 419,000 seguidores, una cifra que sería la envidia de varias famosas. Simena y su esposo Jay Adkins están de manteles largos con la niña que es una verdadera adoración. Sus fotos son un verdadero deleite para los fans de la protagonista de telenovelas. La también presentadora nacida en Cali es una de las mamás modelo del espectáculo. Su hijo Cristian es un ejemplo de lo cariñosa y dedicada que resultó Simena. En las fotos de Luna podemos ver el extraordinario hogar que ha logrado cimentar Simena, lleno de amor y alegría. Fotos en casa, en Navidad y de vacaciones, así podemos ver a la familia de Luna reunida alrededor de su sonrisa. Sin duda, Simena es un ejemplo del balance que las mujeres tienen que hacer para mantener una casa envidiable y una profesión exitosa. Punto. Explota Simena Duque, dejen de escupir tanto.